En la historia de la diócesis de Bilbao, en ese, digamos, intento de acoger el concilio y al mismo tiempo en esa evolución interna de la diócesis, pues se pasa a una fase que se puede decir empieza con el movimiento de don José María Cirarda, administrador apostólico de Obispo de Santander, administrador apostólico de Bilbao, para remover las cosas con una novedad de tratamiento episcopal. Se va haciendo, claro, hay un aspecto que es el aspecto de la admisión del concilio, la acogida del concilio. Hay en la diócesis un proceso de creación de departamentos, de consejo presbiteral, de la corresponsabilidad. O sea, todo esto empieza, empieza. Don José María está aquí desde noviembre del 68 hasta diciembre del 71. Es un periodo en que él ha tratado de llevar las cosas en esa dirección, compartiendo Bilbao con Santander. Don José María Cirarda estaba convencido de que Uvieta podía y tenía que ser un buen obispo. Y entonces, cuando él llegó aquí, que la situación era muy convulsa en la diócesis, él tuvo una primera entrevista con José Ángel Uvieta y le debió decir, mira José Ángel, yo voy a consultar todo contigo, pero tú no vas a figurar para nada, porque él pensaba en su fuero interno que no había que quemar externamente la figura de José Ángel para que pudiera ser un buen obispo para una diócesis. Y en ese sentido, bueno, pues don José María no quiso nombrarle al principio ningún cargo ni nada, porque había sido ya presidente de una comisión de asuntos sociopastorales con Gurpide, había tenido que dimitir y dijo, bueno, que esté un poco en la sombra en segunda fila. Pero, en aquel entonces, Cirarda consultó con 24 o 25 curas si qué porvenir o qué futuro le veían a la diócesis. Y todos los curas menos uno le dijeron que si había algún futuro pasaba por José Ángel Uvieta. Don José María me pide, porque dice que hay otros muchos que se lo han pedido, que yo pase a ser vicario general, vicario de pastoral, o sea, vicario general de pastoral, una figura nueva, una figura nueva. Entonces, se trata de entrar en una colaboración diocesana con don José María Cirarda, con don León María, que tenía su veteranía, y ayudar en una fase nueva. Bueno, pues entramos ahí en otro periodo distinto, ¿verdad? Creo que es un periodo de acogida más neta del concilio y al mismo tiempo de asumir los problemas locales, pues con una seriedad grande y en un tiempo de diálogo y dentro todavía de problemas fuertes que están existiendo. José Ángel, recuerdo que él suele hablar mucho de la época de Cirarda, que él pudo contemplar de cerca la conversión de Cirarda. Eran los tiempos de cambio después del concilio, año 68, una situación muy deteriorada en la diócesis, y don José María Cirarda había sido profesor en Vitoria, había estado luego de obispo en Sevilla, Jerez, y en ese sentido venía una diócesis que conocía, pero conocía, por así decirlo, como desde fuera. La sorpresa suya fue ver que gente que a él le conocía, porque era un nombre muy dado también a los medios de comunicación, pues se le puso un poco enfrente cuando él emprendió las primeras reformas en la iglesia local. Y don José María Cirarda no era, en principio, un carácter de que le gustara el conflicto, le gustara meterse en los líos. Y por eso José Ángel Lubieta dice cómo la realidad, según la iba descubriendo, le iba también modelando y cambiando a él. Se da en el año 69, en abril del 69, cuando, bueno, pues en concreto, en concreto hay un monasterio, un taxista es asesinado por uno de ETA que acababa de salir del arte calle en un momento en que la policía había entrado en un espacio que tenía ETA ahí y había detenido a personas. Y él, o alguno, se escapa. Quedara en Orozco, acogido en algún caserío, herido, varios sacerdotes de allí intervienen tanto en ayudarle en la curación, en la medicación, como en ayudarle a salir de la zona de Orozco. Un sábado en concreto a la mañana, pues yo recibo en mi despacho de Bilbao, vamos, de vicario, a un sacerdote en la conversación que no tenía ese fin, pero me cuenta él lo que han hecho. Y yo le doy un primer parecer. Yo creo que en lo que habéis ayudado en la atención de salud, pues me parece que habéis hecho una cosa buena. Lo otro, pues ha sido una opción personal que habéis tomado. Yo recuerdo que fue algo de esto. Yo resulta que en ese momento no está don José María Cilarga en Bilbao. Y cuando él vuelve a Bilbao al comienzo de la semana, pues yo le explico lo que hay de esto. Y nos situamos en una fase en la que poco a poco van deteniendo a los sacerdotes que habían intervenido en la salida. La policía va deteniendo a sacerdotes y estos sacerdotes van siendo a su vez interrogados y llevados. Y en algunas de sus conversaciones a veces son torturados. Y alguno de ellos dice pues algo así como esta frase, tan malo no será cuando el vicario general lo ha aprobado. Y en ese contexto viene el momento en que el juez militar considera que mi persona también está implicada está implicada en este trabajo, en esta ayuda a uno de ETA y viene un interrogatorio el garellano y una detención que se realiza en el hospital militar de incomunicación durante tres días. Entonces, cuando la autoridad militar pide al obispo que dé su parecer positivo para ser yo juzgado por tribunal militar. Don José María era conocedor a través de mí, pues de las cosas, y considera que él no debe aceptar que yo sea juzgado por tribunal militar. Entonces, después de aquellos tres días de incomunicación que tuve yo en el hospital militar, pues él no da el asentimiento y entonces me dejan libre. Reasumo mi función diocesana. En el aspecto diocesano, él da una interviene aquí en Begoña, intervino en una en una homilía, ¿verdad? Saliendo en mi defensa. Y por otra parte tiene una pastoral importante de su contenido en la que juzga los acontecimientos que se estaban dando ya de una manera más global.